Un riesgo muy común a la hora de trabajar con las motosierras es el de que se produzca el efecto de retroceso. Cuando éste se produce, la espada de la motosierra sale despedida por la fuerza de la inercia y puede resultar muy peligroso. Es por esto que las motosierras modernas vienen equipadas con medidas de seguridad que minimizan los riesgos ante el retroceso. De cualquier manera, una técnica de corte y una forma de sujeción correctas reducen considerablemente el riesgo ante esta situación. La función de los pulgares a la hora de agarrar las empuñaduras es definitoria, especialmente en el caso del pulgar de la mano izquierda que debe sujetar por debajo de la empuñadura delantera. Una de las situaciones en las que se puede producir el temido retroceso es durante el desgrame. Al pasar la punta de la espada puede llegar a tocar troncos, tocones o ramas que no vemos y provocar el rebote. Otro momento delicado es el de la preparación preliminar a la tala, antes de efectuar la tala de un árbol durante la poda de las ramas de la base del tronco o durante el corte de matorrales y arbustos presentes en la trayectoria de escape. En estos casos debemos cortar con la cadena en tracción, es decir, con la parte inferior de la espada. Además, evitaremos realizar cortes a una altura superior a nuestros hombros. Por otra parte, al talar y efectuar cortes transversales, si pretendemos efectuar un corte de penetración en el tronco, tenemos que evitar tocar la madera con la punta de la espada, en concreto con la parte superior del extremo de la espada. Es el punto que debemos evitar que contacte primero con la madera. Esto es muy importante, ya que el riesgo de sufrir retrocesos si empleamos esta zona para cortar es muy alto.